muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a jugarnos una partida con suscriptores vale como veis estamos aquí 8 metidos así que nada vamos a empezar y tengo que comentar que al final del vídeo os dejaré mi battle tag vale lo estoy haciendo con todos los vídeos en los que ponga que juego en suscriptores al final del vídeo os dejo mi battle tag para sí por si queréis agregarme y jugarme y jugar alguna partida vale lo único que bueno en los cuando juego con suscriptores básicamente cuando hago directos vale entonces bueno vamos a ver qué nos pillamos de aquí y os tengo que comentar que la partida anterior me han dado vale me ha quedado en octava pues en octava posición jugando con mis suscriptores me he quedado ahí en toda la partida mirando como jugaban ellos para esperarnos para este para esta partida así que nada podríamos jugar con archiviano rafán e intentar robarle cosas a mis suscriptores entonces nada voy a voy a enviar me rafán vale y vamos a ver qué nos va saliendo entonces ya os digo os dejaré al final o lo estoy haciendo ya con con este que no va a ser el tercer vídeo que subo con suscriptores al canal de youtube entonces al final del vídeo dejaré mi battle tag para los que me queráis agregar la cosa es que ya lo comentado ya varias veces debe de ser debéis de estar en el servidor de europa vale no estoy en el servidor de américa estoy en el servidor de europa lo digo porque mucha gente me ha dicho te he agregado y no me has aceptado es porque estoy en el de europa y seguramente tú estás en el de américa pues nada lo dejamos así vale vamos a robarle el provocar he dicho dios bueno me la voy a jugar aquí vendiendo el elemental para usar el poder de héroe si por ejemplo este hombre hubiese cogido el demonio pues no hubiese salido bastante mal así que nada aquí voy a subir ponemos esto y lo dejamos así vale vale y ya os digo en la partida anterior a esta he quedado el último me han matado en en cero coma me han matado o sea que bastante bastante peroso pero bueno si esto realmente de jugar con los suscriptores también es para echarnos una risa y bueno yo veo que alguno hace bastante ilusión jugar conmigo y eso que hay mucha gente que es bastante buena vale estoy viendo que hay gente muy buena aquí por ejemplo mi moderador de uno de mis moderadores de de tweets es bastante bueno vale ha hecho antes una pedazo bueno la partida anterior en la que he perdido a ese ha hecho un mix de esbirro brutal o sea brutal nos ha comido a todos pero bueno nada nos toca contra al estraza vale aquí nos vamos a llevar nos vamos a llevar el provocar no me interesa mucho pero bueno la cosa es que deberíamos de ir a mix de esbirro realmente si voy con este héroe a lo que vaya realmente la mayoría pero me apetece ir a un mix vale entonces este hombre va a piratas vamos a poder robarle a un pirata que otro vamos a darle salud a los esbirros y de aquí nos podríamos llevar los dos piratas vale nos podríamos llevar tanto este como el de las monedas y así más tarde puedo puedo seguir vendiéndolo las monedas son bonitas pero realmente con la mesa que tenemos ahora mismo no me interesa mucho voy a vender esto meto esto poder de héroe para ver que le robamos me llevo el piratilla ya os digo de momento esto nos vale pero más adelante posiblemente los cambie vale cambia los piratas y nada de momento lo dejamos así vale pues no yo pensaba que iba a tener mejores piratas pero tiene los primetes 2-1 bueno al menos le hemos robado el provocar que también tenemos nosotros una copia entonces a ver si no sale otra copia tampoco estaría tan mal vale se limpia ahí vale ya ha vuelto a meterle renacer a a el plumete vale le metemos 6 puntos vale aquí esbirros mezclados aquí estoy casi medio obligado a subir vamos a subir a las malas puedo vender el piratilla vale el 4-5 si me dan algo que me interesa si no hago poder de héroe a ver que le robamos y ya está vale yo creo que de ahí no me interesa nada vamos a hacer poder de héroe y la cosa va a ser la colocación vamos a dejar de momento esto así vale vale vamos a nos llevamos una bombita no está mal limpia ahí y ya os digo el provocar este que tenemos 2-1 el que va achetando a los laterales me lo he pillado porque bueno era lo que mejor me gustaba de hace dos turnos vale pero realmente ese espíritu lo voy a vender cuando pueda me lo quito del medio vale aquí podríamos volver a subir este me va dragones voy a subir vale uso poder de héroe y metemos la bomba ya que no vale nos cabe aquí justo la cosa es la posición en el que la voy a dejar de momento estoy subiendo todo loco vale para intentar conseguir cosas buenas pero bueno nada lo dejamos así vale a ver si nada va a ser muy complicado llevarnos el 3-3 para el triplete nada nos llevamos bueno ese también nos sigue sirviendo aunque de momento no lo hubiese preferido ya el triplete con el 3-3 pero bueno vale eso sigue ciclando vale esto se lo va a llevar él está haciendo un combo está haciendo ahí un mix de pirros con provocar por lo que estoy viendo vale no me está gustando nada lo que tenemos ni de lo que nos está saliendo realmente en la en la taberna de bob ni lo que realmente tengo en la mesa tenemos una de pirros que a mí no me llama mucho la atención este es verdad robots si tiene osea test tiene robots si lleva bombitas estaría bastante bien eh la cosa es que tenemos 9 9 monedas podría volver a subir y hacer el poder de héroe pero es un poco loco ya con la mesa aunque ya os digo de momento vamos bastante bien de salud vale vamos a hacerlo así voy a vender el piratilla ya nada vamos a vamos a colocar esto aquí hacemos poder de héroe y y a ver si le robamos algo que nos interese vale lo dejamos de momento así vale si tiene una bombita pero nada nos llevamos eso una pena porque realmente para el mix la bombita tampoco que sea muy buena pero nos podría servir vale eso que hay ahí este me nos va a dar uff nos da y encima se me queda casi todo vivo osea que nos mete bastante daño menos mal que estamos aquí al 24 vale que nos pillamos de aquí vale nos toca contra el muerto vale rainuz creo que cayó cayó creo que después me comentó que se le había ido la luz de su casa osea que vale vamos a subir vamos a aprovecharnos un poco y no voy a hacer poder de héroe ya que creo que no tiene casi ningún esbirro entonces voy a vender esto vamos a empezar ya es que fijaros en la mesa tan mala que tengo para estar ya en nivel 6 entonces vale nos podemos llevar de aquí la inmortal de ahí de las tres cosas el único que quiero que nos puede servir nos llevamos aquí el parroquiano vale vale va a ser este turno va a ser de aprovecharnos de que este hombre está muerto para ya empezar a hacer una mesa un poco más digna vale que fijaros la mesa que tenemos tan mala estando en nivel estando ya en nivel 6 entonces me voy a llevar me la voy a jugar voy a vender ya la bombita realmente no la quiero voy a copiar el midas voy a darme el midas aunque ya os digo de momento no tenemos ningún triplete ni nada osea que los midas realmente no me van a servir de momento de nada pero voy a cruzar los dedos para que nos vayan empezando a salir los tripletes vale voy a seguir manteniendo la mesa realmente bastante mala que tenemos pero bueno como ya os digo como es contra alguien que realmente creo que se fue en los primeros turnos podemos aprovecharnos vale y ya en el siguiente turno a ver si sacamos tripletes te está yendo fenomenal vale además mira fijaros ya nos da un triplete ya con esto ya veros en el siguiente turno la cosa es que ese esbirro obviamente eh ay vale no he usado poder de héroe que mal si iba a saber que si iba a saber que este hombre tenía ese esbirro hubiese usado el poder de héroe para llevárnoslo pero bueno no 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 sabía que iba a tener eso una pena macho una pena una pena vale vale pues aquí no lo dan vale si si le lloráis a bob os da cosas vale entonces vamos a colocar esto no me va a servir de mucho vale amagón podría estar bien además nos hemos cogido ya el el plastagot básicamente para ponérselo o a un robot o si nos salía el el amalgadón la cosa es que de momento en la mesa solo tengo un dragón y un pirata osea que no se nos va a chetar mucho el amalgadón la cosa es que si ahí osea nos quedan tres monedas si nos cogemos eh nos podríamos coger el shiga enemigo o nos podríamos coger a calecos la cosa es que con calecos ahora mismo solo cheto un esbirro nada más pero bueno este ya como he comentado antes lo íbamos a vender entonces bueno ahora tenemos tres tipos de esbirros tampoco creo que estos necesiten mucho vale ha cogido provocar y yo si hubiese cogido veneno hubiese sido lo suyo pero bueno eh la cosa es que los midas me siguen ahora fueron pues están ahí un 2-3 y un 2-2 y sigo sin tener ningún esbirro dorado bueno voy a colocar esto y recolocamos y a ver si yo que se van pegando bien y no nos meten mucho daño tened en cuenta que ahora nos toca montrachos que realmente está en primera posición entonces para quitarle intentar quitarle los escudos divinos vamos a usar los midas vale y lo dejamos así vale lleva lleva ya os digo está haciéndose un mix de esbirros con provocar y escudo divino osea que no está mal la cosa es que de momento los tiene un poco flojillo bueno realmente como los tenemos también nosotros osea que tampoco vale eso ahí ahora va a empezar a achetar los esbirros realmente el 19 bueno el 23-23 bueno 27-27 ese si que se nos va a durar bastante no limpia el amargadon y le sigue aguantando vale la cosa que nos hemos llevado una inmortal osea que no estaría mal sacar la tercera copia sería lo suyo vale de ahí no me interesa nada a ver tenemos el calegos podemos chetar aunque sean 4 esbirros realmente el provocar tampoco es que yo lo quiera mucho vale el 3-4 y el 23 aunque nos sacase el triplete vale nos saca almidas ehm almidas y no tenemos almidas dorado y no tenemos ningún dorado madre mía que pena ehm voy a tirar esto a ver que me da primero ah bueno la única que me vale ahí el almirante si colocamos en primera posición el amargadon vale para que vaya chetando el resto de esbirros esto vamos a tirarlo aquí para empezar ya a chetar esto lo vendo bueno antes de nada vamos a hacerlo así vale dos despotas ya las despotas ya no me van a servir de mucho con la mesa que tenemos esto ir aquí vamos a tirar un poco más de de calegos vale lo que sí que me interesaría posiblemente ahí sería ehm vamos a congelar vale para el el segundo almirante hay he colocado un poco regular tenía que haber puesto realmente el midas en segunda posición para que los piratas vayan pegando primero y así puedan ir chetando el resto de esbirros pero no me ha dado tiempo tener en cuenta que en estos vídeos estoy realmente pendiente también del chat vale del chat de twitch entonces muchas veces me doy cuenta de que no me o sea de que o me falta o sea de que me falta por meter algún esbirro más o de que las posiciones realmente no las estoy dejando como debería de dejarlas vale vale pues nada le metemos 16 el primero bueno el primero que se va oficial de de la partida bueno se van dos vale nos hemos sacado como habéis visto llevaba elementales y llevaba pues este birro macho que nos ha dado el triplete vale y aquí nos saca el segundo almirante nos sacamos el tercer almirante o sea de tener una mesa bastante o sea malísima a tener ahora mismo algo ya un poco más decente vale lo único que nos faltaba aquí era un poco ir sacando los tripletes e ir cambiando los esbirros tan malos que teníamos aquí hubiese estado bastante bien sacar la la tercera inmortal vale la dorada pero bueno el problema que tenemos en la mesa es que realmente al calego no le estamos sacando todo el valor que deberíamos vale realmente sólo van a ir chetando tres esbirros el calego el provocar que desde mi punto de vista es un poco malillo y el amalgadón entonces nada va a ser turno de ir ciclando esto tiramos nada a ver si no tienen la tercera inmortal pero no no hay ningún grito de batalla ahí así que lo que voy a hacer es aprovechar aunque sea una moneda vale quedarnos ahí con el elemental en la mano y de momento colocar esto así vale vale por suerte no tiene uff me la ha dejado ahí a uno de salud la la ama exna y ahí se van a estar ya chocando contra la inmortal vale no ha dado un celador le hemos robado un celador y ya os digo realmente la almirante no es la almirante lo suyo es que es ir a a full full piratas pero realmente si tenemos un amalgadón lo tenemos realmente el midas lo podría haber colocado seguramente en segunda posición la cosa es como no realmente no sabía que iba a tener esta no sé que iba a tener a al estraza no sabía que iba a tener por eso he dejado realmente a maexna en segunda posición vale digo a ver si tiene un dragón muy chungo y no nos llega vale con el con el midas pero lo suyo es ir a poner los piratas en primera posición para que vayan vayan chetando el resto de pirros entonces voy a devolverme el el a ver si al menos cogesen viento furioso o veneno vale realmente el elemental lo podemos vender vamos a seguir ciclando vale el parroquiano y yo los parroquianos me los llevo todos osea os lo estoy diciendo en los últimos videos os lo estoy comentando que me parece de los mejores pirros que han metido por último parche osea si no es el mejor de los mejores ya fijaros que la inmortal la han bajado de 7-7 a 4-4 ya me parece un pirro más de nivel 5 que de nivel 6 pero bueno el parroquiano para ser de nivel 5 yo incluso está bien vale para ser de nivel 5 está bastante bien pero incluso si fuese de nivel 6 también yo creo que osea la la función es sacar los tripletes o intentar sacar ehh imaginaros que llevamos por ejemplo yo ahora mismo tengo aquí un parroquiano vale y me quedan dos monedas me queda uno si yo ahora mismo ehh estuviésemos buscando un triplete aunque yo tenga una moneda puedo copiar ahí uno más sabéis lo que os quiero decir no si por ejemplo ahí no hubiese sacado un una inmortal más aun teniendo yo solo una moneda ya se nos sacamos un triplete osea que realmente es un epiro creo que bastante versátil está bastante bien vale eso nos va a ir chetando se va a ir estrellando contra la inmortal a ver la inmortal vale además se la robamos para el triplete la inmortal yo pienso que sigue siendo buena vale realmente solo que yo la veo más como un nivel 5 posiblemente ya que realmente el ataque del inmortal o la salud del inmortal es a ver es relevante pero tampoco es tan relevante la función de la inmortal es básicamente que no vayan chocando a que no vayan chocando contra los vuestros vuestros epirosos que tengan provocares es para que vayan mitigando el daño entonces realmente la salud es importante obviamente si tiene más salud y más ataques pues mejor el epiro pero tampoco es que sea vale tampoco es que no era yo creo que no era no era no era un erfeo necesario vale pero bueno ya no es tan buena realmente pero ya os digo por las estadísticas no por otra cosa vale y nada ya os digo podría haber subido aquí nos sale en segundo en segunda posición básicamente porque maligos se le fue creo que el internet o la luz de la casa y ha tenido ahí un pequeño glitch vale y nos ha puesto en segunda posición pero bueno ya os digo por ejemplo la otra partida que la partida anterior a esta yo quedé en octava posición entonces si subo un vídeo o sea que dure 5 minutos o 6 minutos pues no tiene mucho sentido vale la cosa es que sea la partida un poco larga además fijaros como hemos al final cambiado o sea de una mesa bastante mala cuando hemos llegado a nivel 6 era una mesa muy 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 mala y al final la hemos cambiado en dos turnos a una mesa que tampoco que fuese muy buena ha sido una mesa muy rara la mesa rara de razors básicamente entonces bueno lo dicho que realmente ahora os voy a dejar el battle tag aquí al final os lo voy a dejar para que me agreguéis si queréis jugar conmigo en los directos vale yo realmente la cuenta esta no es la mía oficial vale sé que no es bueno no es legal entre paréntesis pero bueno yo realmente esta cuenta me la hice cuando me abrí el canal de youtube vale y dije bueno voy a abrirme una cuenta solo para el canal de youtube y mi cuenta normal que siempre he estado usando para de starcraft y warcraft y demás me lo dejo me la reservo para mí o sea una tontería porque yo realmente con Hearthstone empecé a jugar cuando básicamente cuando sacaron el juego entonces yo la colección que tenía la gran colección de cartas que tenía no tenía sentido básicamente hacerme una cuenta nueva empezar desde cero cuando ya en la otra cuenta tenía un montonazo de cartas vale entonces esta cuenta básicamente la voy a estar usando para jugar con vosotros vale es la cuenta meme vale es la que uso para para yo jugar alguna arena en plan así loca o alguna vez probar a lo mejor la pelea de taberna a ver que tal va vale aquí os dejo el battle tag para que me la creéis vosotros pero ya os digo tenéis que estar en el servidor de europa podéis cambiar realmente si estáis en el de américa a europa sin problema así que nada espero que os haya gustado el vídeo darle like y suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo hasta luego un saludo